La tecnología y la música desde hace años que vienen unidas, pero actualmente surgen nuevas formas de componer. La sencillez también va de la mano con la tecnología. Eso nos demuestra XO-XX Composer, un dispositivo algo distinto para componer melodías. Cada uno de los sonidos se puede componer gracias a un torno que incluye varias ruedas. El dispositivo cuenta con un cilindro con ocho ruedas y una base con algunos controladores deslizables. Cada una de estas ruedas está marcada en el borde externo de su circunferencia, con una serie de X y círculos que además de darle el nombre, van a ser clave para el resultado de nuestra composición. Esto además es la base de lo más divertido, porque vas probando una posición y otra hasta encontrar el sonido que estás buscando. Básicamente se trata de jugar con la posición en la que colocamos unos pequeños imanes en estas X y círculos y el juego con los deslizables, dando más o menos volumen a nuestro gusto. Los botones giratorios varían el tono del sonido. La velocidad en la que gira el cilindro también puede variarse y pararse a conveniencia. El Composer se conecta a una computadora desde la cual pueden asignarse distintos sonidos a los discos con las apps. Lo que buscan con este producto es hacer sencilla la tarea de componer piezas de música electrónica. Además, hacer más atractivo el producto para aquellos que le dan importancia tanto a la estética como a la funcionalidad. Gracias. Gracias.